¡Que lea uno, por favor! Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Sí, te has situado en la duda. Yo no sé. ¡Filusión! ¡Hemos creado una nueva palabra! Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? No. Este se llama el número de oro. La proporción áurea. El código da Vinci, todas las películas. Esto es 82. Sí. Te lo juro. Pues la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? ¡Qué chula! Es la llave. Oye, me estás tolando de los cojones. ¿Te has vuelto a tu antiguo personaje? El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con él? ¡Hemos esperado! Esa es la cuestión. La cuestión es esa. ¿No puedes quitarme el miedo a que alguien ve que me dispare? Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién... Estamos opinando. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? No soltéis. No soltéis, ¿eh? ¡Quietos parados! Es un juego entre maestro y alumno que al final dices, ¿quién es el maestro y quién es el alumno? Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.